¡Suscríbete! No muy cerrado, se definió en el último cuarto, en los últimos 20 segundos, contento, es como cierro mi ciclo de jugador de fútbol americano en la máxima casa de estudios, en el mejor estadio fútbol americano, ganando Y por si fuera poco, un duelo dramático donde ambos pateadores fallaron, pero finalmente ustedes, la ofensiva logra anotar y se llevan por supuesto no solamente el juego, sino la calificación Sí, claro, eso hay que trabajarlo, definitivamente tenemos que trabajar los goles de campo, porque eso en una final o en play-offs te puede costar, entonces vamos a trabajar en eso, de igual forma no sé si van a pasar pumas, pero pues contento yo Todavía depende de diferentes circunstancias, pero también quien depende es Burros Blancos, hermanos de institución y posiblemente también ellos pudieran colarse Claro, si ellos ganan, nos vamos a segundo y recibimos en el final en casa